Every day cuando me despierto me acuesto Es una lección sobre paciencia y dedicación No necesito días de cárcel o actos vandálicos Pa' que los negros de ahí fuera crean mis relatos I'm the realest Mi trato con el público es coger el mic y siempre narrarlo como lo siento No es que sea kaki, pero tus bars tienen la misma credibilidad Que un Prada Black in Chinatown Estoy fuera por los Benjamins, cause the life I live Es pagar los bills o tienes un gran beef Street life, aprendes a base de lecciones y malas elecciones Y con Eric en Paris, no con Fleta y las Garbo Los homogies me dicen que soy el legado Por eso voy crudo en cada corte Como ese niñato peleando por respeto en el barrio Uso mi talento como forma de expresión Nunca motivado por la sed de la fama Relevante la independencia Ellos saben de mí, aunque mi face no aparezca en la MTV I'm so 90's baby, Furious Lyric Black, Poli, Diaz en el Magno Busquets Roce, estamos hambrientos desde el día cero Sola recesión, no es nada nuevo pa' los míos Solo Dios sabe que la plata es el obstáculo Pero aún así seguiré follándome a esta vida perra Hasta correrme y que la beat se lo trague Black Scissor permanece to the hip hop, it's my college Permanent student Permanent student Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.